Comandante, bienvenido a Unión Noticias para que nos dé los buenos reportes que han trabajado ustedes en la operatividad en contra de la delincuencia, en este caso de las drogas. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad venteña. El reporte como tal y el que se está hablando en este momento es la incautación que se realizó de un vehículo NPR, como también una incautación en la cual venían 644 kilos de cocaína en una caleta en este vehículo. Se logra hacerlo ya pues de un trabajo ya que veníamos desde diciembre y pues se da frutos con esta cantidad de cocaína que logramos incautar en este momento, pues sí pues que prevenimos que de pronto la ingieran una cierta cantidad de personas en este departamento como también en nuestra Colombia. Esta semana nos fue también en un carro, estamos haciendo un puesto de control en el sector del Mayo, en donde pues pasa un vehículo, un vehículo trooper, el cual pues al ver la presencia del puesto de control inmediatamente da reversa a su vehículo e emprende la huida hacia el sector de Florencia. Inmediatamente se inicia la persecución detrás de este vehículo, en donde más adelante ya llegando a Florencia el carro se pincha y pues el carro alcanza a llegar con el señor hasta el sector de Florencia y en Florencia pues el señor emprende la huida dejando el vehículo abandonado, donde llegamos y pues nos presenta una desconfianza total, pues porque sin saber el motivo este señor huye. Entonces inmediatamente es trasladado este vehículo a la estación de policía de la Unión, en donde procedemos a verificar de pronto el contenido o que transporta el vehículo. Al revisarlo, al inspeccionar este vehículo se encuentran tres caletas, en donde pues una se encontraba atrás y las otras dos en las partes, en los asientos de adelante y se logra la incautación de 76 kilos de base de coca. Bueno, antes, como el cargamento que ustedes encontraban la semana pasada, ahora esto tiene un valor cuantitativo en dinero muy alto. Ustedes no han recibido hostigamientos de este tipo, porque hacer este tipo de cargamentos y ser interceptado es una pérdida grande para los traficantes. Sí señor, estamos hablando aproximadamente de unos 3 mil millones de pesos en el cargamento de cocaína. Pues hasta el momento, y gracias a Dios, pues no nos han ofrecido ningún tipo de recompensa por entregar este material. Igualmente, pues ya apenas uno hace la incautación de este vehículo, inmediatamente uno reporta a mi coronel Javier Restrepo Ríos, quien es el comandante del departamento, para evitar estos, de pronto, estos comentarios, ¿no? Que la policía recibió plata, entonces tengan plena seguridad que lo estamos haciendo bien y que no se presentan actos de corrupción en esta estación. Comandante, ¿qué hacen con ese material? O sea, ¿cuál es el conducto regular? Este material se lo coloca a disposición de Sijín, la cual ya con fiscalía especializada lo destruyen. Comandante, ¿se está convirtiendo la unión en algo de paso, o es? O porque ya es preocupante este tipo de temas, mucho cargamento, o sea, y una vía tan central para traficar de esta manera como una naturalidad, al parecer, es como llamativo, ¿no? Pues es algo de sorprender, sí. Como te digo, teníamos informaciones de que pasaban cargamentos, pero pues como tal no le habíamos pegado a donde era. Pues hasta el momento leímos donde era, y pues estamos completamente, pues, con mi equipo de trabajo, estamos haciéndolo de una manera preventiva y disuasiva, pues para que no se presenten de pronto que sigan pasando estos cargamentos por este sector, ya que pues ustedes saben que siempre trae eso, siempre delincuencia, ¿no? Realmente ya un mensaje para la comunidad en ese tema del tráfico, en la información. No, pues a la gente, a la comunidad, que si de pronto saben alguna cosa en especial, o si de pronto saben algo de algún, no sé, vehículo, de alguna persona rara, de alguna persona que de pronto no sea acá del municipio, inmediatamente hacérnosla saber y pues ya nosotros tomaremos asuntos en este, pues tomaremos asuntos en lo respectivo aquí con estas personas, y pues estaremos muy prestos de pronto a la comunidad.